¡Hola y bienvenidos a todos a un nuevo vídeo de Final Fantasy XIV! Y esta vez lo que vengo a hablaros es de las habilidades que se han podido ver a raíz del Mediatur, pues en este caso del Warrior. Y la verdad es que en el Warrior también vemos un poco la misma tendencia que hemos visto en el Paladín. No os voy adelantando que algunos de los buffos del Warrior se ven con efectos adicionales, como curación propia adicional que antiguamente no tenían. Vamos a empezar viendo primero las habilidades del combo básico. Y el combo básico, ya sabéis que en el caso del Warrior, empieza con Heavy Swing, que es una habilidad que tiene un ataque de potencia 200. La cual vais a continuar siempre en combo con Mime, que es un ataque de potencia 280 cuando se realiza en combo a continuación de Heavy Swing. Y que además incrementa en 10 puntos el Beast Gouge. Luego por otro lado, como finalizadores, tenéis dos alternativas, que serían el Storm's Path y luego por otro lado tendríais el Storm Eye. El Storm Eye es un ataque de potencia 400 cuando se realiza en combo a continuación de Mame, que te va a dar el efecto de Sgt. Tempest, que lo que hace es incrementar tu daño en un 10%, y esto tiene una duración de 30 segundos. Por tanto, lo suyo siempre es mantener el Storm Eye como estaba funcionando hasta ahora. Esto también va a incrementar el Beast Gouge en 10 puntos. Luego por otro lado, tendríais el Storm's Path, que cuando lo hacéis en combo, a continuación de Mame, tiene una potencia de 400 al igual que el Storm Eye, pero tiene el efecto de que restaura tu propia vida con una cura de potencia 250, y que además, esta es la parte importante por la que siempre que tengáis activo el efecto del Storm Eye, si no hagáis Storm Eye nuevamente, sino que hagáis Storm Path y solo uséis el Storm Eye para renovar el Sgt. Tempest, pues el motivo es que el Storm Path va a incrementar en 20 puntos el Beast Gouge. Ahora vamos a hablar de las habilidades en área que tiene el Warrior, que van a ser exactamente las mismas. Va a ser el Overpower, que es un ataque de potencia 110 en cono frontal a tu posición, a todos los enemigos que estén dentro de ese cono, y que tiene en combo la acción Mithril Tempest, que es un ataque de potencia 150 cuando se realiza en combo a continuación de Overpower a todos los enemigos cercanos a tu posición, además de darte el efecto de Sgt. Tempest, incrementando el daño que realizáis en un 10%. Hay que distinguir un detalle importante, y es que en este caso, Mithril Tempest pasa a dar el efecto de Sgt. Tempest, y creo que actualmente en Shadowbringer, si no estoy equivocado, comentadme en los comentarios del vídeo, en caso de estar equivocado, creo que actualmente el equivalente a Sgt. Tempest tiene el nombre de la propia habilidad Storm Eye. Creo que el cambio de este nombre significa que os podéis vincular el Sgt. Tempest del Storm Eye, porque actualmente Sgt. Tempest, o ese incremento de daño, lo vais a poder obtener a través tanto del Storm Eye como del Mithril Tempest. Es decir, que ahora Mithril Tempest va a darte el buffo en lugar de simplemente renovarlo, que es lo que ocurre actualmente. Actualmente, Mithril Tempest te va renovando el buffo del Storm Eye, pero no es capaz de dártelo directamente. Por ese motivo, yo creo que el buffo actualmente se llama Sgt. Tempest, y en Shadowbringer no se llama de esa manera, se llamaba simplemente Storm Eye, y simplemente te lo aumentaba. Yo juraría que era así. Esto te va a incrementar el Beast Goutts en 20 puntos. Ahora nos vamos a ir directamente a las Utilities, y luego hablaremos del Beast Goutts. Con el tema de las Utilities tendríamos Berserk, que básicamente te va a dar 3 stacks de Berserk, haciendo que los siguientes 3 ataques que vayas a realizar, pues van a ser Crítico y Direct Hit simultáneamente. Y tiene una duración de 30 segundos. Aquí ya vemos uno de los cambios, y es que este cambio va a afectar al Inner Release, que es la habilidad que utilizaríais normalmente cuando ya estáis a nivel 70, ya que Inner Release sobreescribe a Berserk, es decir, que Inner Release va a sustituir a Berserk, que muestra varias habilidades. Inner Release es la versión mejorada de Berserk, y precisamente lo que hace es garantizar que los 3 siguientes ataques que realizáis van a ser Crítico y Direct Hit. El caso es que el Inner Release a mayores lo que hace es que va a hacer que esas habilidades que consuman Beast Goutts no van a consumir Beast Goutts. Esto es importante tenerlo en cuenta por un motivo importante, y es que realmente el Beast Goutts va a funcionar de manera que actualmente tú cuando tirabas el Inner Release lo tenías que hacer con un timing en concreto para poder meter los 5 fail clips correspondientes. Eso ahora ya no tiene ningún sentido, porque simplemente el Inner Release va a darte 3 ataques, y punto. Eso es lo que va a ocurrir. El caso es que Inner Release, en la descripción de este tooltip, no está dándonos una información importante que es acerca de un buffo que luego veremos luego en el uso del Beast Goutts, con una habilidad en concreto que depende de algo que es lo que te da el Inner Release, y eso lo podemos intuir a través de la descripción de esa habilidad en concreto. Estuve revisando los tooltips, o sea, de las trades también, y no es algo que venga indicado a través de un trade del Inner Release, entonces es algo que viene indicado en esa habilidad en concreto que luego veremos más adelante. Vuestra estancia de tanque va a seguir siendo el Defiance, y luego por otro lado tendréis el Tomahawk, que es un ataque de potencia 100, que tiene agro incrementado y un rango de 20, que sería vuestro ataque a distancia como tanque. Luego tendréis el Thrill of Battle, que aumenta vuestra vida máxima en un 20%, restaurando una cantidad equivalente de esa cantidad de vida, e incrementa la cantidad de curaciones que podéis recibir en un 20% y tiene una duración de 10 segundos. Vengeance sigue funcionando exactamente de la misma manera, es vuestro buffo fuerte con un recast de 120 segundos, y que reduce vuestro daño recibido en un 30%, además de que siempre va a estar cada vez que te golpeen devolviendo un ataque de potencia 55 al enemigo que te haya atacado con un ataque físico en concreto, no vale ataque mágico. Luego tendréis el Home Gun, que sigue siendo la invulnerabilidad del Warrior, que tiene un recast de 240 segundos, y lo que hace es que tu vida no pueda bajar por debajo de un punto de vida, haciendo que cualquier ataque que te vaya a hacer, o que te pudiese matar, no te vaya a matar en la mayoría de los casos. Hay algunos de los ataques, que sí que pueden pasar esto, hablando de los enraids de los distintos bosses que tiene el juego. Esto tiene una duración de 10 segundos. Aquí viene una de las primeras novedades, y es que Raw Intuition reduce el daño recibido en un 10% durante 6 segundos, y restaura la vida a través de cada Weapon Skill que utilices con una potencia de cura de 400, lo cual está bastante bien, porque hay que tener en cuenta que Raw Intuition comparte el tiempo de recast con el Nasten Flash. Entonces, en este caso, es posible que Raw Intuition, cuando estás en Single Target, pueda llegar a compensar más que el Nasten Flash. Lo vamos a ver luego a continuación con la descripción del Nasten Flash, y probablemente es posible que sea algo que lleguemos a tener que experimentar, según vayamos probando el Warrior durante el Walker. Equilibrium sigue siendo nuestra cura, que tiene una potencia de cura de 1200, y además deja el efecto adicional de dejarte un regen con una potencia de cura de 200 durante los próximos 15 segundos. Esta es la novedad en Equilibrium, que va a tener un regen a mayores de esa cura de potencia 1200. Luego tendríamos Shake It Off, que lo que va a hacer es eliminar el efecto de Thrill of Battle, Vengeance y Blood Wedding, aumentando su efecto en un 2%, y su efecto es reducir el daño recibido por los miembros de la party en un 15%, o sea, va a absorber un 15% del máximo de vida que tiene el Warrior durante los próximos 15 segundos. Esto además te va a recuperar tu propia vida, bueno, va a recuperar tu vida y la de los miembros de la party con una cura de potencia 300, así que Shake It Off a partir de ahora va a ser también una cura. Luego ya hemos hablado del Inner Release y hablamos de hablar del Nasten Flash. Nasten Flash te va a dar el efecto o va a dar el efecto de Nasten Flash a ti mismo y Nasten Glynd al objetivo. Nasten Flash lo que hace es recuperar tu vida por cada ataque que vayas realizando, con una potencia de 400. Vemos que el efecto sigue siendo equivalente al Raw Intuition. El efecto del Nasten Glynd es que va a restaurar un 100% equivalente de la vida que estás restaurando gracias al efecto de Nasten Flash, además de reducir el daño recibido por la persona que tenga el efecto Nasten Glynd en un 10% durante los próximos 8 segundos. Además se da el efecto de Steam de Flow al objetivo, que es una reducción de daño de un 10% durante los próximos 4 segundos y además también se da el efecto de Steam de Tithe al objetivo, que lo que hace es anular una cantidad de daño equivalente a una cura de 400, es decir, que funciona como un escudo durante los próximos 30 segundos. Es decir, que el funcionamiento de Nasten Flash ha cambiado completamente a cómo estaba funcionando en Shadowbringers. Esto en parte me desilusiona un poco porque me gustaba muchísimo cómo funcionaba en Nasten Flash en Shadowbringers, que lo convertía en algo completamente OP. Y luego tendríamos Blood Wetting, que es una ability que tiene también un tiempo de casteo de 25 y también comparte el tiempo de recast con Nasten Flash. Y obviamente si comparte el tiempo de recast con Nasten Flash también lo va a compartir con el Raw Intuition quizás, o más bien Blood Wetting, podemos sospechar que a nivel 82 va a sustituir a Raw Intuition. Probablemente Blood Wetting, al tener en cuenta que comparte el tiempo de recast con Nasten Flash, va a sustituir al Raw Intuition cuando lleguéis a nivel 82. ¿Y qué hace Blood Wetting? Pues hace una reducción de daño de un 10% durante los próximos 8 segundos, es decir, un tiempo extendido a lo que tendría el Raw Intuition normalmente. Va a hacer que por cada Weapon Skill que realicéis vais a recibir una cura de potencia 400, manteniendo ese auto-regen, o sea, ese self-healing que le estamos dando actualmente. Y también va a dar el efecto de Steam the Flow a ti mismo, con una reducción de daño de un 10% durante los próximos 4 segundos, además de también darte el efecto de Steam the Tide, que crea una barrera en ti mismo equivalente a un escudo de una cura de potencia 400, para que os hagáis una idea. Y esto va a tener una duración de 30 segundos. Luego, por otro lado, tendríais el tema del Beast Gouge. El Beast Gouge tendríais el Inner Beast, que realiza un ataque de potencia 330, el cual es sustituido por el Fale Cliff cuando llegáis a nivel 54. Luego, por otro lado, tendríais el Steel Ciclone, que sería un ataque a todos los enemigos cercanos de una potencia 170, Infuriate, que incrementa el Beast Gouge en 50 puntos de golpe, y también te da el efecto de Nast and Chaos, con una duración de 30 segundos, con unas cargas máximas de 2 en este caso, y el tema es que esto es muy interesante, porque el darte el efecto de Nast and Chaos te da el acceso, como pasa actualmente, a las habilidades Caotic Ciclone y Inner Chaos. Luego tendríais el Fale Cliff, que es un ataque de potencia 460, que cuesta 50 puntos del Beast Gouge. Hay que tener en cuenta un pequeño detalle, y es que veo que en el Fale Cliff han eliminado la descripción, habría que verlo en los trades, de que reduce el tiempo de recast del Infuriate por cada uso de Fale Cliff. Habría que ver si en los trades eso está especificado, porque es importante que eso se mantenga activo, y de hecho, la versión actual de Fale Cliff, eso viene dado por un trade, el hecho de que te vaya recargando el tiempo de recast del Infuriate, es algo que te lo dan a partir de un trade, y probablemente lo sigan dando a partir de un trade. Decimate es un ataque a todos los enemigos cercanos, con una potencia de 200, que cuesta 50, y básicamente lo que hace es cambiarse a Caotic Ciclone cuando tienes el efecto de Nascend Clause. Decimate lo que hace es sustituir al Steel Ciclone que estáis viendo. Fale Cliff sustituye a Inner Beast y Decimate a Steel Ciclone. Onslaught es vuestro Gap Closer, que es un ataque de potencia 150, que te acerca al enemigo instantáneamente, y ahora, como novedad, tiene 3 cargas como máximo, en lugar de las que tiene actualmente. Creo que actualmente no tiene carga, sino que simplemente depende del Beast Gouge. Así que, ahora, el Onslaught funciona sin consumir Beast Gouge, a cambio de que simplemente tiene 3 cargas, y tiene un tiempo de recarga para cada una de esas cargas de 30 segundos. Luego tendríais el Abheaval, que sigue siendo un ataque en single target de potencia 350, y que comparte el tiempo de recast con Orogeni. Y Orogeni va a ser la contraparte a Abheaval, es decir, es la opción en área que tendríais equivalente al Abheaval, que es un ataque en potencia 150 a todos los enemigos cercanos, que tiene un tiempo de recast de 30 segundos. Hay que destacar que tanto Abheaval como Orogeni no tienen consumo de Beast Gouge, cosa que actualmente Abheaval sí que consume Beast Gouge, es otro cambio importante que han realizado. Luego, Caotic Ciclone e Inner Chaos serían las versiones mejoradas de Decimet y Felcliff. Inner Chaos, cuando tengáis activado el efecto de Nascend Klaus, se sustituye al Felcliff, y se convierte en un ataque de potencia 650, que reduce además el tiempo de recast de Infuriate en 5 segundos. ¿Sospeche importante? Hay que ver si el Felcliff sigue haciendo el efecto ese sobre el Infuriate en los trades. El coste del Beast Gouge va a ser 50, porque es la acción equivalente, y luego por otro lado el Caotic Ciclone sería el ataque en área, que tendría una potencia de 320 a todos los enemigos cercanos, y que reduce también el tiempo de recasteo del Infuriate en 5 segundos. Tiene un consumo de Gouge de 50 puntos. Y luego por último tendréis un ataque final, que solo podréis realizar cuando estáis bajo el efecto de Primal Rend Ready, que según la descripción te lo da el efecto, o sea, te lo va a dar el Inner Release. Esto es lo que os estaba comentando antes, de que no viene especificado en la descripción del propio Inner Release, entonces no sé si es porque simplemente viene aquí especificado. No estoy seguro de cómo se va a gestionar esto en cuanto a tema de buffos. El caso es que Primal Rend es un ataque de potencia 700 al primer objetivo, y un 70% menos al resto de objetivos. Esto lo que hace es hacer que no se vaya a consumir, o sea, esto no consume un stack de Inner Release por su utilización. Entonces tened en cuenta que vosotros vais a poder realizar, teóricamente, 3 Felclips seguidos, y luego finalizar con un Primal Rend. Por tanto, olvidaros de hacer 5 Felclips, ahora simplemente haréis 3 Felclips más el Primal Rend, más lo que luego haréis ya después gestionando el Infuriate. Y estas serían todas las novedades del Warrior, espero que os haya gustado el vídeo, espero que sigáis disfrutando mucho de Final Fantasy XIV, un saludo y hasta el siguiente vídeo. Chao.